La estamos pasando tan bien, nos queremos tanto, nos divertimos tanto. Les dé cariño y les dé un buen trato a mis hijas y respeto, que así es y así va a ser siempre. Que creo que se ha hecho un ambiente maravilloso. Aquí se ha formado una familia muy especial. Parece ser que Sara Corrales ya le está lamiendo las botas a las hijas de Gabriel Soto para que ella se gane el nuevo título de madrastra. Parece que Gabriel Soto comenzará este año 2023 con nueva novia. Parece que el actor sí tiene un romance con su querida compañera Sara Corrales, quien hasta este momento no ha dado ninguna declaración acerca de esta supuesta relación que tienen. Obviamente Sara Corrales no quiere que le pase lo mismo que a Irina y que la tachen de ser la tercera en discordia, justo como Irina comenzó su relación con Gabriel Soto. En el pasado mes de diciembre, Sara festejó su cumpleaños 37 y para festejarlo, Gabriel Soto le llenó su casa de flores y muchísimos regalos. Pero por el momento, ellos todavía no pueden presumir su amor a lo grande. Pero eso no ha impedido que Sara Corrales se haya adelantado y poco a poco le esté haciendo la barba a las hijas de Gabriel. Gabriel Soto e Irina Baeva iniciaron este año con el pie izquierdo. A pesar de todos y cada uno de los rumores que existen acerca de que su relación ya terminó, ellos continúan diciendo que todavía andan y que sí llegarán al altar. Sin embargo, fuentes cercanas le han mencionado a medios de comunicación que a Gabriel le urge decir que ya no está con Irina para ahora sí presumirnos su verdadero amor con la guapísima Sara Corrales, su nueva conquista de origen colombiano, con quien comparte la pantalla chica en la producción Mi Camino es a Marte. Los rumores acerca de que el romance entre Sara y Gabriel se dieron después de que personas dentro de la telenovela confesaran que el actor Gabriel Soto todos los días llena el camerino de Sara con flores y lujosos detalles, los cuales obviamente no pasan desapercibidos. Hasta este momento ambos actores han sido muy discretos, pero mientras más va pasando el tiempo, podemos ver en redes sociales que son muy, muy cercanos. Y es que recordemos que hace varios meses, específicamente en el mes de octubre, se dieron a conocer unas fotografías donde pudimos ver a Sara jugando con Elisa y Alexa en los foros de grabación de Televisa. Supuestamente la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva no ha sido dada a conocer públicamente, y menos ante la prensa, porque los actores tienen un contrato multimillonario con una marca de zapatos, pero al parecer Irina está más que pendiente de mantener esta relación sí o sí. Por esto dicen que ella se niega rotundamente a regresarle el anillo a Gabriel Soto, pues mínimo para las fotos, ella demuestra que sigue con Gabriel, aunque esto no sea cierto según muchísimas, muchísimas personas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.